¡Suscríbete al canal! La abrí, seguramente ya vieron el video Y si no estarán por verlo, a lo mejor me equivoco Y lo subo al revés Porque a veces me pasa, pero trataré de subir El otro primero, pero sí Encontré dos bolsitas y bueno Esas, por lo que se ve, están llenas De T.Y. Beanie Babies, esos son Muñequitos que salieron y se hicieron muy famosos En los noventas, aún los venden Pero ahora tienen los ojos grandes y brillosos Y son diferentes a los originales Que son estos, como verán ahí Dice Beanie Baby Original T.Y. Entonces sí, y esta bolsita Me costó $2.99 en la tienda True City, acá en Estados Unidos, donde yo vivo En el Valle de Texas Y pues vamos a abrirlos y vamos a ver cuáles nos salen Estos yo los colecciono, algunos No todos me los quedo, porque algunos los pongo En mi tienda, tengo una tienda en línea Que en la cajita información, encuentro los links Y Algunos los vendo, pero algunos Sí los colecciono, entonces bueno Entonces pues vamos a abrirla y vamos a ver exactamente cuáles vienen aquí Porque se ve más o menos, pero luego a veces salen así como que sorpresas Y vamos a ver aparte si todos son Beanie Babies o no Y una vez más no puedo abrirla Con el otro también, por taller Estas niñas cincernales que traigo Ok Y el primero es este Oh my goodness Ok, so me salió el de México No saben cuánto yo busqué Este para mi colección So este viene siendo un Repetido de los que yo tengo Seguramente este va para mi tienda, porque yo ya tengo uno De hecho el mío yo lo tuve que ordenar Por internet Y él se llama Osito Nació el 5 de febrero de 1999 Trae su etiquetita Y vean trae su bandera de México Y es todo rojo Está bien bonito Yo este, no saben Yo quería muchísimo este Y batallé para conseguirlo Y bueno, por fin este les digo Una persona me lo vendió Y vean Ahora terminé encontrando otro acá Así me pasa A veces no encuentro, no encuentro, no encuentro Lo compro y luego me parecen por todas Pero bueno Sí, se llama Osito Y este tiene el etiquetita Este tipo de holograma Hay unos que la traen de este tipo Tengo acá otro, nada más para mostrarles Vean Son los dos diferentes tipos de etiquetitas Pero las dos son originales Creo que estos son de Son como que Bueno, este es de 97 Dice, este es de 99 Creo que estos son como que De los más recientes Por decirlo así Aunque los dos son como que Dos años de diferencia Pero este es de 99 Y este es de 97 Entonces creo que en el 99 Les cambiaron Porque he visto varios Que traen este tipo de De etiqueta de holograma Pero aquí dice Osito también Y acá dice el año Está súper lindo Este es el Big Baby De los países Porque sacaron así como que Los de los diferentes países Sacaron el de Estados Unidos Es azul Con Con la bandera De Estados Unidos Y luego pues el de México Es rojo Con la bandera de México Y también sacaron el de Estados Unidos Así como Les muestro De este tipo Y sacaron el de México Que el de México Me pareció bastante raro Como lo hicieron Porque el de México El de Lo hicieron así también Tiene como banderitas O no me acuerdo Creo que son banderitas Pero es amarillo Y tiene como banderitas Pero realmente no entiendo Por qué lo hicieron amarillo Pero Este es el que estoy buscando Ahorita que no he encontrado Ok Y ahora vamos con este Y este parece que es un Golden Retriever No No es un Golden Retriever Es como se llaman estos Ahorita vamos a ver Ay es que no me acuerdo Completamente Se me olvidó Spunky Así dice Un Cocker Spaniel Cocker Spaniel Ya me acordé Yo dije un German Pero nada que ver Si es un Cocker Spaniel Vean Tiene sus orillitas así peluditas Este cafecito Este está bien bonito Y este se llama Spunky Y él nació el 14 de Enero de 1997 Y bueno Trae este tipo de etiquetita Dice Spunky Y acá dice igual 97 Pero si Es un perrito así acostadito Este está bonito Ok Ahora vamos con este Vean este Este es una borrellita Y vean Se siente diferente Y bueno Pueden ver lo que es diferente Está como así Como rasposita Porque pues se supone Que es una borrellita Y tiene el pelito así Con mucho Mucho ¿Cómo se dice? Como frer Y bueno Este se llama Ewee Y nació el 1 de marzo De 1998 Vean que bonita está Me encanta Y se ve como triste Está bien bonita Esta Dice Ewee Y esta Igual acá Dice 99 Y acá Esto dice 99 Acá Y el 98 Acá Lo cual lo hace Una de las raras Cuando Creo que no Si ya les comenté En este video Pero cuando Está diferente La fecha O el año Los hace raros A veces Este Deben de tener Como que 99 Acá 99 Acá O igual 98 Acá 98 Acá Y en este caso Dice 98 Y acá Dice 99 Y eso La hace Un chihuay Raro Son como que Más buscados Vaya Obviamente Depende de la figura También a veces son buscados Pero Cuando son así Se supone que son muy raros Porque es un error Y bueno Ahora vamos con este Y este es un osito También Y vean Es de dos colores Este tiene como grisecito Y cafecito Y dice 1999 Trae un muñito En color Como Guindo Y este es el Signature Bear De 1999 Este viene diferente aquí Porque este es el osito Del año Este como que es el osito Para celebrar el año Entonces Este está Muy padre No sé que tan raro es O si lo sea Pero supongo que sí Yo al menos Yo nunca había visto Un así Porque normalmente Como les mostré antes Traen la etiquetita Sí Y este sin embargo Trae la etiquetita No trae historia Ni nada Simplemente dice así 1999 Signature Bear Está padre Está muy padre Este me encantó Este yo nunca lo había visto Ok Y tenemos también un búho Y este es un búho Para celebrar Una graduación Dice aquí Class of 99 So es como para celebrar La graduación De 1999 Y es un búho Trae su gorrita Su tazel Y bueno Este aquí dice Que se llama Weiser Y su cumpleaños Es el 4 de junio De 1999 Este trae tipo Etiqueta De holograma Y acá dice Y acá dice 99 También Pero vean Está bonito Me encanta el diseño De este Así como De diferentes tonos De gris Su nariz Es en negro Vamos a ponerlo Acá atrás Y vean Este Qué precioso Está Este nunca lo había visto Yo Este está increíble Es como Que un Un caballito De mar Sí es un caballito De mar Vean Aquí tiene su Su aleta Se dice Y vean Su colita Este está precioso Y me encantan Los colores Este está súper bonito Este se llama Neón Y cumpleaños El primero de abril De 1999 Vean Así se llama Neón Y trae De este tipo De holograma Igual acá dice 99 Este está precioso Y aparte Está bien brillosito Y súper limpio Wow Este está increíble Está increíble No lo puedo creer Este no lo había visto Nunca Ni siquiera En aquellos años O sea Nunca lo había visto No puede ser No puede ser Y viene este Que este No recuerdo Si lo encontré Este poquito Uno igual Pero Si llega a tenerlo Definitivamente Porque les digo Que tuve que Estar todos los gatos Y bueno Este Se llama Ambry Nació el febrero 21 de febrero De 1999 Está bien bonito Vean su Sus colores Es como un Tabby cat Súper cute Ese me encantó Y el último Tenemos Es este Y es un Dálmata Están súper limpios Están en súper Buenas condiciones Todos Eso fue lo que Más me gustó De estos Y este Se llama Dottie Es estilo 41 mil Y este Nació El 17 De 17 de octubre Del 96 Este está Muy padre Me encanta este Es un Dálmata Y está súper limpio Y la etiquetita De este Es la de The Beanie Babies Collection TY Y se llama Dottie Y acá dice Igual 96 Y este Es igual Que estos Así como Costadito Pero sí Estos son Y bueno Pues así Fue el último Que nos salió En esta bolsita Pero realmente Están geniales Los que nos salieron Me gustaron Muchísimo Realmente Están bien bonitos Me gustan Me gustan Pero definitivamente Este fue mi favorito Del día Me encantan Sus colores Está como Súper increíble Súper mágico Los colores Se combinan Perfectos No Es que está Está hermoso Este Está precioso Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos